¿Alguna vez te has preguntado cuánta potencia tiene un teléfono celular? Ya sea este un iPhone con iOS o un Huawei Samsung con Android. Hoy te voy a enseñar cómo convertir este artefacto en una consola de videojuegos. Mi nombre es Adrián Vargas, dale a la campanita y suscríbete, que disfrutes del video. Antes de empezar es importante que sepas que claramente vamos a necesitar algunas cosas, pero tranquilo, son muy baratas, en la descripción encontrarás links donde los puedes conseguir por casi nada. Lo primero que van a necesitar es un cable HDMI a Lightning, este para el iPhone, cuesta 5 dólares en Wish o Aliexpress, a mi me llego en 10 días. Si usas iPhone este proceso vale para cualquier dispositivo iOS superior a iOS 8, no importa el modelo, es decir funcionan iPhone 6, 7, 8, 9, X, XS Max y los que vendrán. Mientras que en el Android el cable es exactamente igual, cuesta de igual manera 5 dólares también, pero acá no todos los Android son compartibles con esta tecnología, pero si la mayoría tranquilo, basta con que solo investigues un poco si tu dispositivo es compatible antes de comprarlo. Muy bien, el siguiente paso es conectar un mando Bluetooth, yo en mi caso estoy utilizando un iPhone y le voy a conectar un mando de la PlayStation 4. Muy importante, para conectar un mando de PlayStation en el iPhone necesitas iOS 13 o superior, de lo contrario necesitarías jailbreak o bien un mando Bluetooth genérico. Les recuerdo que abajo en la descripción hay un link de un mando genérico económico y funcional. Teniendo esto mis amigos estamos listos para empezar. Es tan fácil como conectar nuestro mando al celular, si tienes el mando de la PlayStation 4 necesitas presionar el botón de share más el botón de PlayStation al mismo tiempo durante 4 segundos, la luz empezará a parpadear, eso significa que el Bluetooth está abierto listo para ser emparejado. Una vez que la luz esté parpadeando lo vinculas con el teléfono, ya sea es el iPhone o el Android. Seguidamente conectamos el cable HDMI a la pantalla. Como pueden ver la imagen es muy fluida y no tiene nada de retraso y eso es ideal para los videojuegos. Tal vez ustedes no lo puedan ver bien pero les aseguro que la calidad es muy muy buena. Y bueno este cable tiene una particularidad muy importante y es que el dispositivo se puede cargar mientras lo usas, lo cual es muy muy bueno pero no tanto para tu batería, así que recomiendo que no lo utilices por muchas horas seguidas. Bueno, procedí a probar distintos juegos, uno de ellos fue el Asphalt 9, el cual se ve increíble, la resolución es Full HD y sin latencia en los botones. De ver el rendimiento tan bueno decidí probar Fortnite, pero vaya me llevo una sorpresa, actualización genial. Después de un rato entré, activé la opción de los 60 frames por segundo y debo decir que quedé impresionado, se veía totalmente como una consola y era un dispositivo móvil, un celular. Es increíble como avanza la tecnología chicos, es increíble. Sí, no soy tan bueno jugando Fortnite. Muchas gracias por ver el video, en pantalla estás viendo mis redes sociales, sígueme, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!